Martín Orozco de la firma Invaner Galup reveló los resultados de la encuesta contratada por el partido Alianza Verde para elegir el candidato a la gobernación de Boyacá en la cual se tomaron 896 consultas de manera personal. En una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el senador Jorge Londoño Ulloa, la senadora Sandra Ortiz, el representante a la Cámara Wilmer Leal, la delegada nacional del Partido Verde y los candidatos encuestados, se determinó que Barragán obtuvo un porcentaje del 46% mientras que Omar Franco sacó un 27%. Boyacá está llamada a trabajar, a entender que la política es el espacio, la oportunidad para generar progreso, no es esa posibilidad de generar divisiones sino yo creo que es una oportunidad para seguir construyendo y ese llamado a mis compañeros candidatos pues ojalá nos podamos reunir, sentarnos a hablar, a poner unas reglas de juego que sería importante que viéramos que ojalá entre menos plata se gasten estas campañas yo creo que mejor le va a ir a Boyacá. Bueno yo creo que la estrategia no es tanto de que no se tenga un gobernador, es una estrategia para que Boyacá continúe por el trabajo que se viene haciendo, hay un reconocimiento muy fuerte a lo que está haciendo el actual mandatario, es un trabajo disciplinado, es un trabajo constante, de mucho contacto con las comunidades pero fundamentalmente de mucha inversión hacia todos los municipios y yo creo que esa es la tarea que hay que hacer. Agradecerles a aquellos que nos acompañaron en esta intención de voto, felicitar al doctor Ramiro con la altura que eso significa, desearle la mejor de las suertes, estaremos acompañándonos en la medida que así lo requieran desde el punto de vista programático, allí pues nos asiste el deseo de poder contribuir con algunas ideas que recogimos durante nuestro periplo electoral, nuestro periplo político y pues nada, más adelante vendrán más momentos, este es el comienzo de una vida pública que aspiro a consolidar con el tiempo y pues seguir abrazando la decisión democrática de hacer ejercicios como este que denotan claramente la madurez que poco a poco el pueblo yacense necesita para tomar decisiones. Según Barragán, seguirá unando esfuerzos para trabajar por un departamento con resultados y buenas obras que aporten al desarrollo del mismo.